...parte del corazón que cuando yo me leí el libro me sorprendió para bien, muy gratamente, en diversos aspectos. Por un lado, en la forma de explicarse, en la forma en que están contados los diferentes temas, pues bueno, está contado de una manera muy divulgativa, muy, digamos, muy sencilla, y además no sobra absolutamente nada, lo cual es casi más difícil, ¿no? No sobra una frase, es muy certero y toca mucho a la diana, y en ese sentido yo decía que me recordaba al mejor Bauman, por ejemplo, me recordaba a Sebatec, no sé, no sé, sobre todo, porque es que, bueno, los mejores libros de Bauman parece que todo va teniendo un camino y que ha quitado la paja, ¿no? Y lo que sobra. Entonces es una lectura muy dinámica. Por otra parte, otra cuestión que me llamó muchísimo la atención es que, más allá de lo meramente lingüístico, digamos, pues Manu toca muchísimos temas, realmente toca muchos temas en cuanto a las nuevas tecnologías, temas sociales, pero temas morales, por ejemplo, o no, dicho de, más siempre, se moja, ¿no? Se moja su opinión y tal, podemos estar o no de acuerdo, pero bueno, él lo explica y realmente son temas que todos nos tenemos en la cabeza, ¿no? Y no le vamos a intentar hablar de unos y otros. Tenemos esa multitud de puertas que abre, también me llamó la atención, me parecía muy positivo. Bueno, yo creo que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ah, sí, hemos planteado la presentación, yo lo que voy a hacer es leer pequeños fragmentitos para que lo explique o desarrollé lo que lea el cuadro, ¿vale? Y, bueno, os diré que hay multitud de curiosidades, de sorpresas en este libro, de cosas en cuanto a las palabras, ¿no? ¿Por qué Bluetooth significa diente azul? No sé si se ha habido la pensada otra vez, ¿qué tiene que ver el de azul con las funciones del Bluetooth? O de dónde viene el spam, o como le comentaba a María, de dónde viene la palabra blog, ¿no? Pero yo soy partidario, más que desvelaros los detalles del libro divertidos, es mejor que eso lo descubráis luego con la lectura. Entonces voy a leer fragmentitos que abren puertas de manera, pues digamos, más generales, ¿no? Más allá de los detalles. Yo me preguntaba también, al acabar el libro, si este libro lo ha escrito Manuel Alcántara o hay algún programa informático, ¿no? Que a lo mejor metes ciertos temas, ciertas palabras y ya te lo hace. Esto es una sospecha que tengo yo. No sé si quieres enceptar algo de presentación o... No, muchas gracias por lo del Bauman, sobre todo, y por la presentación en general. Por la apreciación, por el libro, muchas gracias, por venir a todo el mundo y por la invitación a la librería. Yo no sé si presentarme... Sí, es verdad que lo debería decir yo, pero voy a decir. Lo debería decir yo, y es que diría que fue la primera sorpresa, ¿eh? Cuando leía el currículum, nosotros somos amigos de hace... La curriela de años, ¿no? Y yo no sabía estas cosas, tú ya sé, tío. Bueno, bueno, tampoco. Bueno, licenciado en Lingüística General y en Filología Española. Doctor en Lingüística y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en los Centros de Investigación Alemán y Austríaco de Inteligencia Artificial. D-F-K-I en el Sarre y O-F-A-I en Viena. Y ha centrado su investigación en proyectos sobre la lengua en su uso cotidiano y especialmente sobre el lenguaje a través de las nuevas tecnologías. Codirige la revista Internacional Journal on Romance Corporate and Linguistic Studies. ¿Quién es? Bueno, pues, así para abrir boca, te voy a leer un fragmentito que dice... La conclusión más obvia de este pequeño experimento... Ahora lo puedes explicar, si quieres o no, el experimento, un experimento en el lenguaje que hace con alumnos... Es que las nuevas tecnologías han ocupado todos los espacios de nuestras vidas. Pero otra más relevante aquí es que nos hemos acostumbrado a comunicar lo que hacemos en cualquier contexto. La mayor parte de esa comunicación la realizamos a través de nuestro idioma y de tecnologías que no existían hace apenas unos años. Y lo hacemos de formas tan distintas, de formas distintas a cuando hablamos cara a cara o escribimos una carta. Sí, el experimento que hago referencia que explico en las hojas anteriores es... No lo he hecho tanto con estudiantes, sino más en charlas de congreso y así. Y es poner una foto en la que salen unas personas que están todos con... Pues ahora con los móviles y con las tablets y estas cosas. Y miran las fotos hacia el público, digamos. No se ve qué es lo que están mirando ellos. Entonces hay como un poco de penumbra. No sabemos, unos están sentados, otros están de pie. Entonces yo siempre pregunto qué está ocurriendo. ¿Qué puede estar ocurriendo al otro lado para que ellos tengan esas posiciones que tienen? Están como escribiendo, otros haciendo fotografías. Entonces siempre que lo propongo salen teorías de los más dispares y curiosamente unas son como muy públicas, pues un congreso, un concierto, otras son muy más privadas, pues una ceremonia, una comunión. Salen cosas muy disparatadas, disparatadas en cuanto a distintas. Entonces esto lo utilizo precisamente para en la charla, para entender cómo ha conquistado, o sea, invadido como el título, las nuevas tecnologías, las comunicaciones, a través de dispositivos, todos los ámbitos en los que vivimos. Y esto es una cosa que yo creo que es, vivimos todos constantemente. Si es cierto que al final, el último del par, ¿por qué no has leído? Porque había pensado una cosa. En algunas formas distintas, en ese idioma. El que lo hacemos de forma diferente, hay tres temas distintos. Cuando pongo esa foto es más para dar que la gente, bueno, que todos los que estamos, reflexionemos un poco, sobre todo la separación de público y privado, comunicación, que son charlas que son bien sobre eso. Como ya retransmitimos cosas privadas de una forma como indirecta, de forma muy pública, y otras públicas que tampoco retransmitíamos normalmente, ¿no? Es curioso, por ejemplo, lo de mi mamá, la atención, no sé si en teatro, yo en teatro no lo he visto tanto todavía, pero en música sí, en los conciertos, que la gente tiene la necesidad de retransmitirlos en directo. Está todo el mundo con el móvil así, o sea, ven los conciertos a través del teléfono, no a través de los ojos. Tristemente en teatro no piensa así. Seguro, pues yo no lo he visto tanto, pues la gente se corta, pero seguro que vamos. Lo importante es contar que es una parte que delata las teorías, las hipótesis que lanza la gente de qué es lo que está ocurriendo ahí, es una de las cosas que delata, lo que es cosa privada, cosas públicas, otra parte que para lo que quería llamar la atención en ese párrafo, es que siempre que explicamos, por lo que nos dedicamos a la lingüística, a cómo comunicamos a través de nuestras logías, lo hacemos poniendo como punto de referencia o el habla o la escritura. Siempre es como habla, pero en escrito. O es como escrito, pero se saltan cosas de la autografía y tal. Y a mí me causa un poco de problema esto, porque es como, sobre todo cuando es la escritura el punto de referencia original, porque presuponemos que tiene que ser una copia, como un intento de otra cosa, pero fallida en algunos elementos. No, es que la autografía está mal, como el hilo argumental es inconexo, porque lo estamos comparando con el hilo argumental de una carta tradicional, creo que quizás sea injusto, simplemente es una nueva forma de comunicar, usamos estructuras distintas, métodos distintos, cuando buscamos en Google usamos una sintaxis distinta, no es la sintaxis del español normal, pero no por eso vamos a decir, creo yo, la interpretación no tiene por qué ser, es mal español, sino es el español que hace falta para que os esté nueva forma de comunicarnos con Google, para que Google nos dé el resultado que queremos. Librería, sefobia, catedral, para que salga la librería ícara, que nunca le diríamos eso en español en un contexto normal, que es una forma nueva de comunicación. Se calcula que la cantidad total de almacenamiento en discos duros fabricados en el año 1995 era de unos 20 petabytes. Bueno, de petabytes, lo explica, si queréis, si queréis, ahora lo podéis decir. Dice, esta es la cantidad que en 2009 procesaba Google a diario en su trabajo de indexación de páginas y clasificación de datos. Dicho de otro modo, el motor de este popular buscador procesaba ya entonces el equivalente a todo lo escrito por la humanidad desde los orígenes de la escritura en todas las lenguas cada dos días y medio. No se cansa, pero sí consume mucho, consume energía. Hay un gasto ecológico, digamos, pero no agotamiento. Sí, creo que el gran salto que hemos dado con las nuevas tecnologías en todo lo que tiene que ver con comunicación y todo lo que tiene que ver con lo social también que está relacionado con la tecnología es la cantidad más que otra cosa. La capacidad de procesar mucho texto muy rápidamente. Todo esto que está hablando ahora de... Bueno, no sé si... Cuando has citado mi pequeño currículum y eso y el Centro de Inteligencia Artificial de Alemania y Austria son centros que necesitan lingüistas porque lo que quieren hacer es procesar mucha cantidad de información de forma automática y muy rápido. Ahora hay mucho dinero en temas de seguridad, desgraciadamente, por lo que todos sabemos, ¿no?, en español, inglés, pero no es sobre todo de nada, ¿ve? Entonces lo que hay que saber es que si alguien escribe un mail en el que haya algo que sea de alguna cosa conflictiva automáticamente se detecte. Entonces todo eso se hace a través de unos patrones porque todos seguimos una forma de comunicar como no tan originales como pensamos muchas veces. Entonces es como sacar patrones del que hace este tipo de cosas y escribir de esta forma. Un poco así, claro, a lo mejor decir, explicar rápidamente, pero... Sí, sí, no, vamos a... Quizás sí, quizás. Pero sí que quería llamar la atención sobre la cantidad. La cantidad es brutal. Es incomparable. Hay una autora, el Manas, a Mercedes Bunz, que habla de la revolución silenciosa cuando se refiere a esto porque ha habido un cambio brutal en cómo es la sociedad por la rapidez en la que se puede procesar lo que comunicamos por las máquinas. Hasta el punto de que ahora sí que dicen... Todos vivimos esta cosa extraña, imagino si utilizáis Google o Gmail, Facebook, Twitter, cualquiera de estas cosas, que nos salen publicidades de cosas que nos interesan pero que no están muy claras dónde está el origen. O sea, que no es posible que Google sepa que nos interesa porque no lo hemos escrito todavía, no hemos hecho la búsqueda. Estamos pensando que vamos a ir este verano de vacaciones a Grecia y de repente dices, hay publicidad de Grecia, pero tú todavía no has buscado vuelos a Grecia. Eso es gracias a estos patrones. A que todo lo demás que estamos haciendo, sin que nosotros seamos conscientes, porque no nos autonalizamos todo el rato, desembocan en la posibilidad de que vayamos a Grecia. O sea, si has buscado una casa relacionada, o no has dado un mil relacionado. Y todo eso, la diferencia ahora con el pasado es que las máquinas lo pueden procesar automáticamente y muy rápido. ¿Ves cómo pareces, Bauman? Me he acordado cuando, Bauman, vivimos en una sociedad muy libre, libre para irte de vacaciones cuando quieras, pero todo el mundo se va los mismos días, las mismas horas por las mismas carreteras en los mismos sitios. Hay experimentos... Un amigo que trabaja en el Google de Zurich y ha hablado del experimento... Esto yo no lo publico mucho, pero yo no lo he podido citar ahí, pero sí que... O sea, tiene un experimento en el que sabían cuándo una mujer estaba embarazada antes de la mujer por los patrones de búsqueda. ¿Por qué piensan? Tenemos que pensar que tienen los patrones de búsqueda de cientos de millones de mujeres. Entonces, cuando de repente una mujer... Cuando ellos ya saben que cogen a muchas mujeres que están embarazadas y hacen el patrón de las búsquedas anteriores, pues sacan regularidades. Y como son millones y millones de casos, sacan regularidades muy finas. Y nos cazan a todos. Y son capaces de cazar eso. Nos cazan a la... Bueno, hasta aquí la introducción. Si no te has estado asustados, todavía vamos a seguir. Vamos a ir entrando un poquito en faena. Aquí sí que también... Bueno, te voy a inducir a que cuentes un poquito algo anecdótico. Te leo. Estamos hablando de Apple. Hablado del primer logo que tuvo Apple. Y dice... Aquel logo de aires decimonónicos no duró, sin embargo, ni un año como imagen de Apple. En 1977, el diseñador Rob Hanoff la cambió por la silueta esquemática de una manzana mordida que todos conocemos. En aquel momento, vestida con rayas multicolor. Es curioso comprobar la fuerza de esta imagen en nuestra cultura. Manzanas incluso mordidas tenemos en el mito de Adán y Eva, en el de la guerra de Troya, en el cuento de Blancañeves, un invitado de descubrimiento de Nietzsche. Bueno, creo que por aquí... Bueno, tú y Dan. Cuéntanos. Cuéntanos un poquito. Bueno, si eso ya es... Entrando más en materia de vocabulario, de léxito y tal. Una peculiaridad que tiene el vocabulario de las nuevas tecnologías es que está diseñado. Igual que se diseña el producto por fuera, se diseña el nombre que va a tener el producto y al final lo acabamos utilizando y muchas veces lo incorporamos como verbo, como googleamos y estas cosas. Pero el que pensó Google fue una gente que estaba ahí con temas de marketing. Y en el caso de Apple también. Esto, desde un punto de vista del análisis lingüístico o etimológico, digamos, del origen, es conflictivo. Porque muchas veces, sobre todo, no tanto los de marketing, sino los ingenieros, son muy creativos con esto de buscar los datos de Bluetooth y todo esto, se buscan siempre cosas como muy curiosas. Y en este caso concreto de Apple, que es una, efectivamente, la manzana, es como un símbolo de nuestra cultura, uno de los grandes símbolos de nuestra cultura, aparte, por todas partes, y la manzana mordida, pues más. Ellos han empeñado, desde siempre, Steve Jobs y el propio diseñador en decir que no, que era lo de la manzana. Dan explicaciones que es un periodo que era vegetariano, ¿no? Sí, que estoy, bueno, que en la época en que estábamos con este tema, yo era, él comía solo vegetariano, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Cumía frutas? Ah, y te pasaba siempre por... Un tíboros, un tíboros. Un tíboros, sí. Y te pasaba siempre por una de las, de que había manzanas, y esto sí se repite un poco en todos estos casos, el ten sabe que las manzanas estaban en todas las casas, y él quería que su producto estuviera en todas las casas, y ese fue el paralelismo que encontró, y por eso le llamó manzana a la marca Apple, la que conocemos ahora. Lo de Bluetooth tiene parecido, siempre hay, o sea, si puede haber una motivación que sea como de, que van a conquistar el mundo, o sea, un tipo de conexión. Sin embargo, yo lo que explico ahí es que es difícil de creer, que un informático, porque la manzana también es, que año pasado que fue una película que yo no he visto, Alan Turing, no sé, ¿Enigma se llamaría? no hay, 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 o si, Desifrán de Enigma. Desifrán de Enigma. Bueno, no aparece el final, no aparece el final, no aparece el final de la muerte. No aparece el final de la muerte. Bueno, pues Alan Turing fue un gran matemático, que entre otras cosas, descifró, ayudó a descifrar a Enigma, ¿no?, en las, en esas descifradas, en la segunda guerra mundial, y eso ayudó mucho al, al Reino Unido, en concreto, porque tenía un problema, porque como los nazis tenían submarinos, pues desaparecieron los barcos, no sabemos cómo ni por qué desaparecieron, y con esto empezaron a saber, eh, les dieron los mensajes, a ver cuándo les iban a atacar, y qué nos ponían, y qué nos ponían, y qué nos ponían, y qué nos ponían. Entonces, eh, este señor, después, se descubrió por un, un accidente, que era homosexual, lo cual estaba penalizado, en aquel momento, en el Reino Unido, la misma ley que le afectaba a Oscar Wilde, y a mucha otra gente, que les daban a elegir entre cárcel, o castración química, les dejaba un poquillo, y él eligió castración química, pero al final, parece que se suicidó, mordiendo una manzana, un poco así, teatral, envenenada con ciencia, ¿no? Casualmente, era muy fan de Ola Anca Nieve, pero que alguien se suicida, por un, según el cuento, que más le gustaba en la infancia, ¿no? Es un poco todo extraño. También hay muchas, como siempre, leyendas de, pues si fue el gobierno británico, porque la idea está de la, o sea, la pena por homosexual, la por si pensaba que era un desequilibrado mental, de alguna manera, un enfermo, y claro, un enfermo, que sabe muchísimo sobre la seguridad nacional, y que ahora, es complejo, ¿no? Se imagina ser una persona incómoda para el gobierno. Bueno, esta es la persona que inventa la inteligencia artificial, los ordenadores, entonces, que Apple ponga una manzana mordida, multicolor, y no tenga nada que ver con el, el gran inventor homosexual, pues puede ser, pero es curioso, pero si me da un ejemplo de cómo, que sean las palabras inventadas, nos da para elucubrar, creo que esas se llaman mitos y leyendas, porque nos da para mitos y leyendas, de los orígenes de las palabras, que en este caso es como muy extraño que sea, porque era, de gente, tíbrero, y yo, puede ser la cosa más, el diseñador, ya con esto termina, el diseñador dice que está mordida para que no sea una cereza, porque si está en esquemática la silueta, que si no está mordida sería una cereza, pero si no está mordida, no da la proporción, es lo que es lo que tiene que analizarla, es la explicación que da el diseñador, que son dos explicaciones más prosaicas imposibles, de un símbolo cultural tan potente. Sí, bueno, evidentemente, la parte más destruida sobre las palabras, me parece también interesantísimo, no sé si, por ejemplo, nos puedes hablar un poquito, acerca de la nube, que creo que, que es interesante, y además lo mencionas, digamos, vuelves a la palabra nube, varias veces en el libro, pero te voy a, te voy a citar un texto, que dice, poco después de aquella desaceleración económica, el ministro de economía del siguiente gobierno, Luis de Guindos, vaticinó en el campus FAES 2012, un crecimiento negativo. Explícame esto, ¿qué tiene que ver con esto? No hay que ver, porque el gran tema, el gran tema del libro, fuera de todas las puertas que va abriendo, pero el gran tema, como buen lingüista, es cuidar con las palabras que no son inocentes, o porque nos inducen a ellas, nos prendan imágenes de algo, de forma errónea, o porque socialmente se escogen y tal, también por un motivo, pero no son inocentes nunca, si no son inocentes nunca, pues claro, como un ejemplo, que la política, para palabras no inocentes, y quizás este ejemplo, que bueno, tiene agua. Sí, me preguntabais antes, lo de palabras invasoras, si era un poco en serio, o era irónico, el libro tiene dos partes, en la primera parte es irónico, y en la segunda no tanto, en la primera parte, explico, intento explicar un poco, por qué, el aranismo que hay siempre, con los cambios de la lengua, no tiene muchos, no es muy etípico, digamos, es que tenemos muchas palabras en inglés, tenemos muchas palabras, la ortografía está cambiando, este tipo de cosas, ahí uso lo de palabras invasoras, un poco irónicamente, porque doy bastantes ejemplos, de que bueno, que esto de la invasión, ha sido continuo, y en España le ha invadido otros, y siempre ha habido, creo que pongo el ejemplo, de Caldwell, en el siglo XVIII, que decía que era una invasión, que no se puede usar las palabras, interesante, detalle, favorito, eso le sonaba como, muy extranjeritante, muy francés, en la secuencia, detalle, favorito, cara, por supuesto, completamente castizas, y, por eso, las palabras, se nos dice como colonización, siempre del inglés, creo que desde la academia, sobre todo, que es donde yo vivo, pues es el discurso habitual, que es un poco injusto, un poco conservado, en ese aspecto, sin embargo, si es un invasorado, de alguna manera, las palabras, y creo que es algo pernicioso, de este enfoque que le damos, al cambio de la lengua, y es que nos centramos en lo formal, que se viene en inglés, que se viene, que se quitamos la A y la V, y estas cosas, y no nos centramos realmente, en qué significan las palabras, y qué significado nos llega al nuevo, cuando nos aparecen palabras nuevas. La palabra, según la idea un poco que sigo, bueno, esto es dentro de una disciplina, que seguro que conocéis, que es de lingüística crítica, que es un poco la, aquí se habla también de análisis crítico del discurso, pero a mí me gustaba menos, porque en España, por lo menos, cuando se habla de análisis crítico del discurso, se vincula mucho con, digamos, una ideología política, muy clara, y lingüística crítica, si no, es más neutro, pero sí es ver un poco, las cuestiones ideológicas que hay dentro del lenguaje, y cómo nos transmiten ideologías con unas palabras y con otras, o con unas expresiones o con otras. Por eso, es diferente decir, que hemos dicho crecimiento negativo, que decrecimiento, o que crisis, que era la otra palabra prohibida en ese momento, porque lo que significan literalmente lo que significa crecer negativo, obviamente, es decrecer, que si lo buscáramos en el diccionario, no sé si está, diría lo mismo, pero en nuestras cabezas, nos vincula con conceptos completamente diferentes, crecimiento negativo, crecimiento siempre es positivo en nuestra cabeza, con lo cual, no suena muy mal, cuando todo lo que sale de crecimiento va a su normal en nuestra cabeza. Zapatero no quería decir crisis, porque crisis en nuestras cabezas va junto con paro, decía todos los íbubos que pudieran existir en español, pero no crisis, eran sinónimos, pero las vinculaciones que hacen nuestras cabezas no son los conceptos que tenemos en la misma connotación, en la connotación. Sí, es un tipo de connotación, sí. ¿Y nube? Y entonces, el enfoque que doy, la crisis de bastantes palabras tecnológicas, tiene que ver con esto, porque algo se llame nube, en nuestra cabeza inevitablemente nos evoca cosas que quizá no tengan mucho que ver con lo que hay detrás de una nube, la nube, las clouds, estamos utilizando ahora de Google también, de demás marcas, de Dropbox y todo esto. Lo que hay en realidad detrás, cuando hablamos de estas nubes, estamos hablando de servidores que están en búnkeres, que consumen, nos vamos desde lo de Google, consumen energías, no perros negros de energía. Lo de búnkeres es porque contienen mucha información, son muchos casos búnkeres reales, son antiguos búnkeres militares, reutilizados por la certificación de seguridad para tener a estos servidores mega refrigerados, porque el consumo de energía, lo que provoca es un calentamiento, como sabéis, lo que ocurre con nuestros ordenadores, pues con eso es un agujero negro. Claro, una nube no es exactamente un agujero negro ecológico, es más bien lo contrario, una nube positiva, las nubes están arriba, que todo el internet está arriba, no descargamos cosas, no las subimos, las descargamos, no al revés, aparte que está sobre nosotros. Físicamente está bajo nosotros, porque va por los cables, bajo tierra, los cables, y bajo los océanos, la información. Pero si me acuerdo no es la visión como que es arriba, arriba también es positivo siempre, todo lo que viene de arriba a abajo es mejor que lo que viene de abajo a arriba. Es un poco la... Lo parto desde lo político, porque es un ejemplo más obvio, más sencillo, y luego como introducción para después tratar otras terminologías que usamos en las tecnologías que hacen el mismo truco, nos presentan el lado más bonito de la cuestión. En España sería más exacto hablar de descargas alegales, puesto que no es tan obvio que sea una acción ilegal. De momento, quien descarga no tiene una condena según el ordenamiento jurídico español, siempre que lo haga para uso personal sin ánimo de lucro. La ley se ha centrado en la ilegalidad de quien lo distribuye, por lo que podríamos hablar de subidas ilegales. Sin embargo, estas son muy difíciles de perseguir técnicamente debido a cómo ocurre realmente el proceso. ¿Cómo ocurre? Sí, es una sección que estoy hablando de la terminología del tema del pirateo, de los piratas. La dimensión política tiene su cara más visible en la asociación sin ánimo de lucro que agrupa los partidos piratas, la Internacional de Partidos Piratas, PPI. Los partidos piratas son partidos políticos que se presentan a las elecciones y que han tenido especial éxito en Suecia, donde se fundó el Pirat Party Act en el año 2006 y que consiguió representación en el Parlamento Europeo en 2009 con el apellido del 7,13% de los votantes sueños. ¿Qué es lo de la bahía pirata del PPI? Yo no tenía ni idea de esto, así que lo puedes explicar que es esto de la bahía pirata, además acaban de escribir una pelín. Hablando un poco también del concepto de pirata, que en el caso del español y de España en concreto siempre lo hemos... creo que se ha presentado con una connotación muy negativa que no tiene en otros países o en otros contextos. Y siempre se... Bueno, el apunte ese de ilegal siempre las noticias son como las de cargas ilegales, que no son ilegales, son alegales. No se puede... O sea, como hay derecho a copia privada de lo que uno compra, no es punible en España esa copia, no es ilegal. O sea, no se puede perseguir. Si se puede perseguir para que lo comparte con ánimo de lucro, o sea, más... Pero no el que hace una... Que se descargue de una película de internet no es una descarga ilegal porque la llamamos descarga ilegal. O sea, es una descarga ilegal en todo caso. Será ilegal en el momento, imagínate. Pero en el momento no es así. O sea, es foto copia del libro y tal. Igual. Igual. En el momento que lo compras tienes derecho a hacer una copia para un video personal. Como con la copia personal, puede hacer lo que quieras. Siempre que no te lucres, la puedes pasar. Sí, sí, sí. sí. Simplemente, creo que el concepto de pirata en este, que sí que es obviamente un concepto romántico también, no es una connotación muy romántica, pero en nuestro caso concreto en español se le ha dado toda la carga más negativa y poca de la positiva. Aquí tenemos partido de pirata también, pero no tiene esa afra que tiene eso. De hecho, creo que lo relaciono también con en el ámbito informático se habla de piratas o de hackers, de sombrero, de colores, de colores distintos, dependiendo si son lo que llamamos piratas o son crackers. Crackers, sí. Algunos son contratados por empresas, ¿no? son expertos en seguridad, los que no saben de seguridad y todo lo que hacen lo hacen pidiendo permiso o lo hacen por... La cultura hacker es una cultura muy del adocturismo un poco, ¿no? De cómo lo hacen como reto, como juego, muchas veces, una especie de juego intelectual. Una persona que sabe mucho de cómo de sistemas informáticos, si le dices que es imposible entrar a un sistema informático, pues le costilla. y entonces le entran y a veces dejan una marca como entran aquí, pues la banderita, pero sin intereses de sacrobar información, hacer copias ilegales, un puro vicio, digamos. Eso se llama sombrero grises. Blanco, bueno, negro, malo, eso son grises porque no tienen permiso pero no tienen daño. Si escribimos un dominio, ¿cómo encuentra nuestro navegador la dirección IP donde está realmente la página? Lo hace a través del DNS o Domain Name System, sistema de nombres de dominio. Este sistema se compone de una red de servidores que contienen las correspondencias entre dominios y direcciones IP. Un dato interesante y polémico es que el DNS está gestionado y mantenido por una empresa privada. Eso es así. Las páginas que hoy los documentos que descargamos cuando los vemos en nuestro navegador, en el Explorer o en el Chrome o lo que utilicemos, en realidad tienen una dirección que son estos números que vemos hace 192, 168, que no sé qué tal. Es una clara de números imposibles de aprender. Entonces lo que hay es como un diccionario que traduce esos números que son las direcciones postales de la página de los servidores, los traduce a cosas fáciles de aprender, a nombres normales que son los que utilizamos. el país.com o lo que sea. Es una realidad que dice, cuando ponga el país.com mira, tal, sí. Eso lo gestiona una empresa que es sin ánimo de lucro, pero privada. No es algo... Está en Estados Unidos, una empresa... La Internet Corporation of the same names and numbers. Y sí que hay cierta polémica o inquietud... De todo el planeta está en Estados Unidos. Se tiene ahí, ¿no? Está ahí. Ahí consuelven Estados Unidos y las gestiones. De hecho, si hacemos un cambio, si cambiamos una dirección de estas a un nombre diferente, tarda en poblarse. Tiene que pasar por la aprobación de por ahí y después popularse. Tiene que llegar a todas las partes del planeta cada un par de días. Y tiene que funcione. Y sí, en principio, pues nada falla, pero sí es cierto que es un poder, ¿no? Por eso pueden dejar de producir las direcciones. Dependemos de eso totalmente. Y no es de gobierno. No y sería más, ahora mismo, más seguro que fuera de gobierno o no, pero la opción es que es una organización, una empresa. Escapada virtual. El psicólogo y sociólogo Fernández Embranos la define explicando que consiste en relacionarse, percibir, preocuparse, sentir emociones y ocuparse más de las pantallas que del territorio, mientras este va siendo progresivamente devastado. Desde esta perspectiva, la realidad aumentada debería haberse llamado realidad disminuida. Embranos habla del desarrollo de una ceguera colectiva. La fusión de las realidades física y digital puede darnos una realidad enriquecida, pero quizás esté ocurriendo algo diferente, muy lejano al vocabulario con el que nos lo están vendiendo. Y se trata de una confusión de realidades donde una, la física, tiene mucho que perder. ¿Quieres continuar? La fila que estás poniendo parece como Jorge Rima, ¿eh? Esto es muy negativo, ¿no? Me sigue cosa preocupante. Si es cierto que como todo lo tecnológico es mercado de alguna manera, pues nos lo están vendiendo a través de muchas cosas positivas. Nos lo plantean muy positivamente también en el vocabulario, en las palabras que eligen para llamar a las cosas. Es una de las formas que tienen de vendernos las novedades. En el caso de la realidad aumentada, estando un proceso en el que hemos pasado de, como había una especie de realidad paralela hace poco, además esto como va tan rápido, lo bueno es que lo hemos vivido todas en personas, entonces es fácil de reconocer. Había una otra realidad que era internet a donde íbamos, o sea, podíamos trasladarnos para consultar cosas, buscar información, jugar, comunicarnos con otras personas. Se está hablando de, o sea, habla de la realidad virtual, que no sé, pues te puedes con unos cascos y meterte en esa otra realidad. Pero entonces hemos pasado muy rápidamente a lo que llaman como realidad fomentada, que es, no que te vayas a otra realidad para ver otras cosas, sino que esa otra realidad se fusiona con la nuestra y se hace una. Hoy, si oí, ayer hablaban de que han llegado a España a unos gafas que hay, no sé si son de Facebook, no sé qué resos, que son, que llevan la cámara incorporada, entonces, lo que estás viendo con las gafas lo puedes publicar en directo, digamos, o más allá por la calle puedes ir publicando las fotos y los vídeos o lo que está. Esas mismas gafas te pueden proyectar, te pueden dar información de las cosas que vemos, como esto en los museos, por ejemplo, hablar de cosas positivas se está utilizando mucho, por una zona y llevas un aparatito que simplemente porque detecta que estás enfrente de algo, pues te da información, o también por las ciudades, ahora está empezando a poner, ¿no?, pues, llevas tus auriculares y cuando pasas por el frente de la catedral, pues dice, está usted al frente de la catedral, esta catedral se diseñó en tal, ¿no? No quería contar una historia, creo. Entonces, estamos empezando a percibir la realidad física fusionada con esta otra realidad que no deja de ser una interpretación telar. O sea, un filtro de algunas gafas, el usador de las gafas también se ve con metáforas, y sí que hay un poco de una corriente ecológico que habla de la preocupación de que dejemos, que con un elemento tan bonito dejamos de ver lo que está ocurriendo realmente, o sea, que aparezca un producto de cualquier marca cada tres meses y se monte la que se monta porque la marca ha sacado un móvil que ahora en lugar de los bordes redondos son semirredondos y eso parece que es como que ha cambiado brutal. Bueno, pues tiene cosas positivas pero también eso es una producción, ritmo de producción y están ocurriendo cosas que el vocabulario, quizá, como uno lo presenta, no lo dice, pues es la broma de la realidad. disminuida o realidad comentada parecido a lo que dices, por continuar, lo íntimo y privado, conceptos clave de nuestra cultura, pasan a ser compartidos con base de datos en manos ajenas y opacas, un poco lo que estamos cuando nos obligan a fichar en nuestro trabajo lo sentimos como una imposición controladora. En el mundo digital fichamos continuamente de la manera más natural. Ocurre a través de cuatro verbos sinónimos entrar, iniciar sesión, hacer lobby y lo que hace. Los enlaces nos invitan a navegar y el verbo navegar nos invita a fluir, a dejarnos llevar de un sitio a otro. No hay que reflexionar, no hay que darles tiempo a las estrategias de ocultación. Facebook nos interroga con un directo ¿qué tienes en mente? Responde rápido, nadie va a tener tiempo de leer una contestación argumentada. Es difícil además que un pensamiento espontáneo tenga interés y pierde su actualidad. Twitter lo amplía con su ¿qué está pasando? La etimología de Twitter es tan clara ¿lo puedo contar? Como como su legendaria restricción de 140 caracteres que por cierto han probado ser excesivos en la práctica actual. La palabra Twitter significa en inglés trinar. Lo que se nos pide son tweets que hemos adaptado la ortografía española en tweets bueno, cada uno lo leo en tweets que son trinos gorjeos de pájaro. ¿Podemos pensar en un mensaje más mínimo y espontáneo que un trino? Sí, bueno son dos cosas diferentes lo de fichar yo últimamente tengo una una asignatura que se llama Tecnologías del Lenguaje en los dos lenguadas creo que en los universitarios no me han dicho un lado que es lenguada en la cultura y comunicación que que un poco reflexionamos una parte sobre estas cosas y hacemos el experimento o les pido que lleve una libretilla durante un fin de semana y cada vez que fiche cada vez que una máquina o alguien sepa que están en algún sitio o que están haciendo algo que la apunten y no salen siempre les impacta mucho el experimento porque ya salen en una lista que están fichando continuamente y eso que no ficha o sea esas son las veces que ellos son conscientes de que están fichando no son ni una última parte de las que están fichando pero bueno ya les es una lista muy larga y es cierto que lo de fichar no fichar por ejemplo en el ámbito laboral es una cosa controvertida y conflictiva y sin embargo nos hemos acostumbrado a fichar actualmente cada vez que miramos el Facebook estamos fichando donde estamos que estamos mirando que somos nosotros los que estamos mirándolo o sea lo de la rapidez tiene un poco que ver con con esto es 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 diferente porque es cierto que todas estas hay una crítica que hay a las nuevas tecnologías como que vamos a más velocidad y es superficial nos permite profundizar y se critica de ello a veces a las nuevas generaciones como son más superficiales pero en realidad las tecnologías las plataformas ya están hechas de una manera que nos obliga a comportarnos de esta forma lo de 140 carácteres que se ha probado exagerado la media está en los 70 los tweets actuales en español no solo a la mitad cuando dijeron que era 140 fue como oh dios mío que se puede decir 140 carácteres y nos sobran la mitad pero es cierto que twitter dice di di rápido creo que pongo más adelante hago un análisis un poco más en detalle de redes sociales dedicadas a los contactos a conocer a gente te voy a preguntar y si no te lo sabes pues no digo nada pero si que vamos que lo pones explícito en sus normas digamos que tienes que ser muy abundante en tus comunicaciones y muy rápido y muy ligero mucha cantidad y da igual la profundidad mucha cantidad te hago un panorama rápido sobre este tema Mythic es la web más popular de contactos en el momento en el que escribo en realidad pertenece a Mythic Group que es también la empresa que hay detrás de las igualmente exitosas Match y Friend Scott entre otras es el grupo líder del Ramón Europa existen 13 lenguas y más de 300.000 personas han asistido físicamente a los eventos que han organizado fuera de internet la página web de Mythic tiene una sección con consejos que resumen en 3 reglas muy clarificadoras para comprender cómo incorporan la velocidad y el disclos 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 a su funcionamiento descríbete en cuanto te registres sea activo y la tercera ser educado y tal ¿no? si no puede ser 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 también segunda cuestión en este panorama Amanda Todd Amanda Todd tenía 12 años cuando alguien la convenció para hacer testing y ella mostró su torso desnudo a través de la webcam de su ordenador corría el año 2009 y lo que ocurrió a continuación es un ejemplo claro de lo que se ha realizado como sextorsión sextorsión tercer elemento el modelo Hello Barbie era al parecer el primero en incluir wifi la muñeca es capaz de escuchar de mandarlo escuchado inalámbricamente a un servidor a través de internet para que el texto sea procesado y después contestar algo coherente según los resultados del análisis las tres cosas sí tiene que ver con eso que has dicho de lo de disclosure aparece ahí en inglés porque es el término que utilizan en psicólogos sociales y hay que ocurrir una cosa curiosa cuando empezó esto de internet todo todo el mundo decía también lo que lo investigaba era que que era el sitio ideal para los engaños que era un sitio que no iba a servir para la comunicación realmente de personas porque todo el mundo iba a mentir en la pantalla puede ser en aquel momento lo normal hagas con un apodo no con tu nombre real porque cada uno pues ponías el nombre yo podía poner el nombre de que era una mujer y contarle mis historias y pongo el termo interrumpio el termo interrumpio eso me explica mucho tú colpones me explica muchas cosas ya y bueno lo que han descubierto después los psicólogos sociales es que ocurre lo contrario delante de la pantalla nos desnudamos con más facilidad también literalmente entonces damos mucha más información de la que daríamos en cualquier otro contexto de hecho no hay más que ver las fotos que intercambiamos por ejemplo en Facebook y muchas de ellas las ponemos públicas no son ni siquiera por ejemplo sino públicamente ¿quién pondría esas fotos en la puerta de su casa o en el encorso en su despacho? probablemente no pero sin embargo ahí sí y contamos lo que estamos haciendo el rato que tampoco lo contaríamos pero eso del concierto tampoco lo contaríamos a lo mejor todo el tiempo a todo el mundo con esa libertad eso es lo del discurso efectivamente lo que comentas de Miki que es lo que decía que te pertenece tienes que ser muy sincero muy activo he hecho alguna comparación con Casanova porque lo que te piden es una barbaridad no que tiene que conocer personas cada día una barbaridad de actividad para tener éxito y eso es un desactivo y sincero bueno lo de Amanda todo que has comentado es un ejemplo bastante conocido de adolescente que ha sufrido las consecuencias de estar de abrirse tan sin barreras en el mundo digital de hecho si alguien tiene la curiosidad un poco triste ella es una persona que como has contado has leído mostró los sospechos a alguien desconocido por internet le empezaba a extorsionar a pedir que decir otras cosas mandaba mensajes al colegio a los amigos a la familia se mudó varias veces pero la acababa por encontrar porque como inevitablemente vuelve a compartir demasiado en las redes sociales la volví a localizar una depresión muy fuerte de hecho publicó un vídeo que era lo que iba a decir que está en Youtube todavía que se ha mandado a ver el vídeo donde ella con unos cartelitos va contando su historia con unos cartelitos así callada y después se suicida en este vídeo pero realmente esto es un misterio un poco extrema aunque por desgracia no única así que hay bastantes casos de este tipo de atentados sobre todo contra la infancia o contra la juventud porque quizás sean los que más acostumbrados están a compartir sus intimidades en el interno que ya yo creo que no es de todas las edades pues es un ejemplo más de que quizás no seamos conscientes del cambio este que está habiendo antes lo público y lo privado eran dos conceptos básicos todo el mundo entendía privado la casa es una cosa la calle es otra cosa eso es básico eso ha cambiado muy rápido y no lo hemos reflexionado demasiado en mi opinión y el vocabulario tampoco ayuda por eso está en este libro porque en Facebook nos dice que cualquiera que pase cualquiera que esté en Internet que es todo el mundo son friends son nuestros amigos entonces eso ya es un ejemplo solo pero implica mucho porque el concepto de amistad es un concepto de amistad potente en nuestra cultura en nuestras culturas entonces que nos diga que Florianito es un amigo ¿cómo no vas a compartir? todo cuadra digamos usted tiene que ser sincero muy rápido sin mucha reflexión y encima lo que tienes delante son amigos pues claro no hace falta ser infantil para oírse más de lo necesario como digo porque gracias es bastante escaso lo de Hello Barbie es una anécdota simplemente lo retiraron y todo pero lo pongo también con un poco de maldad en el libro porque salta el escándalo porque una Barbie grababa lo que hacía era grababa lo que decían los niños lo mandaba a un servidor por Internet y respondía algo más o menos acorde a lo que una pequeña inteligencia difícil para la niñequita puede tener conversaciones pequeñas con los niños la polémica surgió en que si un pilata un hacker de los malos entra en una forma de entrar a un ámbito donde están los niños y agravarles y tal por ahí saltó la cosa pero esto es un poco ridículo es muy llamativo porque es una Barbie es llamativo Barbie y atentar contra la infancia y todo esto pero vale pero en realidad los niños y nosotros estamos rodeados de máquinas que nos graban hace poco después de la publicación del libro salió la noticia de las televisiones recuerdo que marca era que estaban grabando y mandaban información Smart TVs estos que tenemos ahora en casa tienen muchos sensores se gradúan el volumen gradúan la luz deteniendo la luz en el ambiente todo eso lo hacen porque están percibiendo el ambiente y se descubrió que una de las marcas imagino que el resto lo mandaba para hacer eso lo mandaba un servidor en otro sitio una base de datos donde registraba de nuevo fichábamos con mucha información lo que hacíamos el sonido tal y cual preocuparnos por la Barbie está bien pero en este mundo en el que todo percibe ya las televisiones los móviles porque vamos a hablar de los móviles pero las radios dentro de nada los frigoríficos o sea todo va a estar el tener de las cosas este famoso todo va a estar conectado porque los muñecos están conectados va a ser un poco de la luz bueno y ya para acabar en esta especie de esta pensamiento que hemos hecho una especie de no todo contrario yo creo que una especie de surf del libro un poco para que veáis un panorama de todos los temas que va tocando y ahora después de ti si hay alguna pregunta o alguna cosa me he cogido también uno de los últimos textos del libro que dice hace referencia a Orwell y a 1984 y habla del personaje protagonista de la novela Winston Smith y dice en un momento de la novela Smith coincide durante la pausa de la comida con un camarada de nombre Sainz que trabaja redactando la próxima edición del diccionario de la neolengua que es la undécima y él cree que será la definitiva le explica a Smith durante el almuerzo que su trabajo principal no consiste en inventar nuevas palabras sino en destruirlas están podando el idioma para dejarlo en los huesos la pretensión es que ninguna de las palabras que permanezca quede anticuada antes del año 2050 construyen una lengua que no evolucione y que no permita pensar Sainz le reprocha a Smith su falta de entusiasmo no sientes la belleza de la destrucción de las palabras no sabes que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario disminuye cada día no ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento estrechar el radio de acción de la mente al final acabamos haciendo imposible todo crimen del pensamiento en efecto como puede haber crimen si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados eliminados y olvidados para siempre la parte final quito ese texto un poco para llamar la atención sobre esta idea de que la crítica a lo mejor no tiene que ser tan que no es tan importante la crítica que hacemos a la evolución lingüística a lo que he comentado antes a la parte formal a la parte de préstamos a la parte de conservar una hipotética pureza del idioma que es falsa porque el idioma no existe ninguna lengua natural que no sea mixta y sin quizá más en mirar la parte de las ideas de los significados 1984 es una versión pelín exagerada de todo esto por eso lo pongo un poco como cosa llamativa es una novela que lleva mucho la atención leerla desde el presente porque lo que se imaginó Orwell en el año 49 si no lo puedo más de lo que podía ser el futuro de las sociedades comunistas nuestro presente actual es un mundo lleno de cámaras de los patrones reconocimiento de patrones que comentaba antes en su caso visual reconocía lo que la gente hablaba él como comentó ahí le faltan los ordenadores porque todavía no se habían inventado los ordenadores pero todo lo demás todo lo que es el control y una de las cosas que planteas es controlar a través del lenguaje que esto es una cosa que bueno los estudios lingüísticos surgieron con este interés cuando los clásicos acercan a lingüística acercan desde la retórica desde el estudio de la persuasión desde el estudio de cómo conseguir que la persona que tiene enfrente piense lo que quiere que piense y no es ningún invento pero quizás sí es curioso lo poco que nos preocupa en la actualidad cuando nos acercamos a las lenguas también a la enseñanza de lenguas yo lo pienso muchas veces en los colegios o en las secundarias pero es un poco atrevido pero creo que la parte gramatical es la herramienta que nos hace falta para poder entender en profundidad este tipo de cosas pero normalmente este tipo de cosas se omiten del enseñamiento hay sintaxis de este tipo alaciones de este tipo morfología no sé qué bueno y yo creo que lo interesante o lo más práctico de una forma evidente de todo esto es que una oración sea activa o sea pasiva que nos enseñan en el colegio implica cosas y pide cosas en la cabeza de quien nos está escuchando con la pasiva quitamos a la gente y si quitamos a la gente ya no hay un culpable es típico de los titulares de los periódicos hacen la pasiva y se comen al que ha hecho lo que sea la bolsa se cae sola la crisis cae sola son todo pasivas los titulares es muy interesante estudiar la parte de la gramática va a poder entender esto bien pero porque tenemos que porque la lengua es con lo que nos comunicamos y con lo que reflexionamos y lo otro es la herramienta creo que es exagerado lo que ellos plantean es que quitan palabras de diccionario y dicen si lo quitamos ya no va a existir en la cabeza de las personas quitamos manifestación ya no se van a manifestar quitamos amor porque es un mundo en el que todo el mundo es muy útil pero poco sentimental tanto lo que son sentimientos y entonces dejarán de tener estos sentimientos también obviamente no creo que eso sea ha habido teorías en la historia lingüística que igual hay un poco exageradas en ese aspecto pero yo creo que nadie lo plantea de esa manera pero sí creo que nadie puede negar a la vez que decir crecimiento negativo no es casual y que decir casta no es casual y que llamarle algo nube tampoco es casual y que es cierto que no es que solo podamos ver eso pero es cierto que eso nos ayuda nos filtra un poco la realidad o un poco bastante la realidad nos ayuda a ver las cosas de una forma concreta que puede seguir por interés de alguien en el caso de las tecnologías muchas cosas la empresa ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? Bueno ¿Sugerencia? Estos días hay en el cine una película que trata mucho temas de los que hemos hablado o de los que habéis hablado que se titula Círculo El Círculo El Círculo por recomendarosla porque es Tom Hunt Tom Hunt ¿Habla del tema de las nuevas tecnologías o de la seguridad? Sí es como una empresa de Internet El Círculo una hipotética de Internet y tal que no va a control de Google La cuestión es que digamos eso no como la deposición de ciertas expresiones o palabras pues estamos habituados ¿no? Es decir afroamericanos evidentemente eso se pone lo que dijimos lo políticamente correcto lo que se trata tal hay diferentes intenciones lo que sí que me parece a mí por lo menos sorprendente de las nuevas tecnologías es que efectivamente no se ha reflexionado sobre eso hemos asumido constantemente los términos la terminología ¿no? Ah pues es así pues nube nube ah pues eso subo descargo YouTube spam tal contamos lo de spam ya bueno contamos lo de spam blog tal ¿no? sin mayor sin mayor asfixión muy trascado afroamericano como siempre lo hemos llamado de otra manera decimos coño esto está intencionado ¿no? pero como esto las líneas nuevas lo asumimos y sí que ordena en la cabeza ¿no? está haciendo una arquitectura mental evidentemente una forma de tratar eso totalmente él habla también de los troianos no es casual que se llame tal la idea de virus y tal y habla de un tema de cómo se fomenta la idea de territorio como si fuese efectivamente bueno por un lado territorio que es cogido por los virus o por tal igual como si fuese ¿no? un cuerpo un cuerpo humano también hablas de eso y también las similitudes analógicas el escritorio la papelera los archivos ¿no? es decir en vez de que están en la oficina y de algún modo lo visualizamos claro que la papelera no sea una papelera sino que es que es todo se apaga digamos ese espacio de memoria queda vacío pues claro no nos cuesta ¿no? pues por un lado es verdad que es de utilidad de facilidad y tal y por otro lado puede tener una carga intencionada ya sea de empresas de lo que sea pero que sea como fuere es tan rápido tan reciente que nos provoca que no nos dé tiempo a meditarlo y a elegir no puedes elegir tú quieres hablar de email lo llamas email o tienes que ser un nube ahora lo que hablas nube no da tiempo ¿no? a mí esto casi es lo que más me preocupa de todas estas mismas palabras que utilizamos es que efectivamente la metáfora que usamos nos facilita mucho el uso porque que sea un escritorio pues todo mi salud es un escritorio y tenemos plumas en el Word y tenemos páginas en blanco papeleras esto lo hace todo más fácil si fuera todo bits y esto nos volveríamos locos no nos hubiéramos tentado a ello pero sí que creo que a la larga nos hace más difícil entender lo que está ocurriendo de verdad detrás y eso me parece peligroso me parece peligroso que la poca represión que hay incluso por los medios de comunicación dicen es que esto es muy importante porque es tranitotic tranitotic ¿qué significa exactamente? ¿cuál es el algoritmo que decide que algo es tranitotic? que es lo que más se está tuiteando en ese momento o tiene algún otro tipo de algoritmo detrás lo tiene de hecho no es lo que se está tuiteando en ese momento es lo más popular es lo más popular medido por el tiempo es decir que decae inevitablemente porque dicen así tranitotic pero poco tiempo es que es inevitable el algoritmo lo obliga da igual que tuitee es lo mismo la misma cantidad esto son metáforas pues yo voy a hablar del ejemplo de la papelera parece que tiramos el documento a la papelera y como que se arruga y vaciamos la papelera y desaparece el documento no desaparece está en el dispositivo exactamente igual idéntico antes de vaciar la papelera lo único que le hemos dicho al sistema es que ese espacio está disponible si quiere grabar algo lo puede utilizar pero el fichero está esto lo hemos descubierto con los casos estos de que rompen los ordenadores a martillazos porque es la forma de romper el documento porque lo de la papelera es una metáfora que no es transparente a lo que está ocurriendo detrás yo creo que eso que es preocupante de nuevo volviendo también a lo de los bueno voy a los jóvenes pero en realidad a todos o sea cómo estamos intercambiando información si se ve realmente qué es lo que está ocurriendo detrás y la supuesta libertad que es uno de los argumentos que no es la democratización de la información la libertad de internet etcétera y claro también es matizable claro en cuanto a casos y más y todos sabemos desde un facebook o un tal efectivamente hay muchos portales muchas cosas que están claramente con una ideología detrás y una moral que se impone y sin embargo tengo la sensación de eso sabe poco es decir la intención de venta o de lo que quieras es constantemente una idea muy positiva de mira pero claro a mí me hacía mucha gracia cuando decías todos sabemos casos de señoras que han mostrado una teta y se lo van Facebook le ha cortado la esta o de Instagram o estas cosas y decías bueno y las tetas de Putin ¿qué pasa? pues sí la verdad que esas las podían también y no y tal hay una ideología ¿no? sí pensamos que son neutras son empresas muy joviales que son jóvenes como mínimo neutrales no son neutrales tiene una ideología tan fuerte el ejemplo que comenta Sergio es las mujeres no pueden aparecer desnudas ni parcialmente y los hombres parcialmente sí en muchas de estas redes sociales y eso no está puesto en ningún sitio solamente que unas fotos desaparecen y esas no desaparecen y unas cuentas se bloquean y otras cuentas no se bloquean y eso lo estamos asumiendo os imagino que los que se están educando con eso desde el principio están dando por normal que unas cosas aparecen y que otras cosas no aparecen pero eso es obviamente ideológico y es la ideología que estén poniendo la red social no hay tampoco mucha reflexión sobre creo que es bastante grave que es el tipo de ideología estoy de acuerdo con esto con la ideología pero por lo menos que sea obvia o sea que nos digan no esto es neutral publicad lo que queráis di que está pasando di lo que está pasando siempre comento ahí que siempre tienen en Twitter Facebook entonces tienen la coletilla de aceptamos todo lo que permita un ambiente como agradable digamos o sea que todo el mundo se sienta bien porque una persona para aparcar con los pechos no me voy a sentir mal pero en Twitter sí entonces creo que es o incluso el que el que censura dos mujeres declarándose pero no censura una de una mujer declarándose cosas ideológicas fuertísimas fuertemente ideológicas y este mago parece y luego ya hay un aspecto donde ya el socialista que a mí me parece ya estas anécdotas y tal como el famoso spam ¿lo explicas? ¿de dónde viene? ¿de dónde viene la palabra spam? bueno esto está lo que estamos planetariamente esto está meditado efectivamente está inducido tiene este este ideologismo al que se debe eso que me gusta porque como es del teatro y eso porque es un sketch de los Monty Python que probablemente habéis visto lo que dicen spam y se lo dicen spam todo el tiempo spam 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 y parece que es como una conversación pero la única palabra que utilizan es spam y ellos utilizan la palabra spam ¿qué es? ¿por qué? ¿por qué sube? ¿sí? 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 como una carne enlatada que vendían de mucha calidad lo motiva pero es una conversación de Spice ¿sí? Spice y lo motiva y lo coge como broma para hacer esto de spam y ahí es donde lo tomamos nosotros para llamar spam a cualquier cosa que no tiene sentido que no es solicitado por nosotros es una tecnología un poco peculiar también esto es curioso hablar de los términos de la tecnología por eso porque son siempre de alguien que se le ocurre son muy juguetones ¿hay alguna cosa más? yo creo Sergio lo habló alguna vez conmigo y creo que me entiendas también la gente que se queda helado de toda esta terminología y todo este lenguaje evidentemente todos estamos inmersos pero hay quien está más o menos inmerso los analfabetizados tecnológicos ¿no? sí también lo comento también por la terminología que me parece un poco también la hemos tomado como natural y también con otras cosas particulares nuestro de los inmigrantes digitales o los analfabetos digitales es una palabra mayor he dicho creo o sea porque decir alguien que es inmigrante digital porque en contraposición de los nativos digitales cuando toda la economía actual se va a ser lo digital es decir es como excluir de todo el poder y de todo el proceso que estamos viviendo a toda la población a todos los que son mayores de 15 años los que son menores de 15 años los que son nativos han nacido ya con Twitter prácticamente debajo del brazo entonces ese tipo de términos también parece que es poca reflexión inmigrante digital y también poca reflexión de que parece que todo el mundo está en Twitter parece que todo el mundo está en Facebook y no hablan como en Twitter piensa que va a ganar por ahí tras el tema pero Twitter es una gente muy particular una planja de edad con un acceso a la cultura yo no recuerdo la cifra pero busqué para el libro la cifra de analfabetos no digitales sino analfabetos pulos que tenemos y grandísima en España no se ha hecho mucho 300 y pico mil dices al comienzo solamente en Madrid solamente en Madrid no en la ciudad de Madrid 60 mil me parece que no sabe leer ni un letrero ni escribir nada ni una factura ni una dirección obviamente no tienen Twitter entonces claro que esta gente existe y parece que no tienen derechos no son ciudadanos normales también por uno está ese número por otro está el número de gente que no tiene internet en casa que también en España ha ido por detrás del resto de la Europa del Norte bastante muchos porcentajes los hemos ido como pillando pero estamos ahora como estaban en Holanda hace 15 años sí pues en el que es el analfabeto entonces me pareció muy interesante es equilibrar y comparar algo que tiene no sé 30 años con los analfabetos de una escritura que tiene 2.800 años claro es la cosa de la palabra no un analfabeto no digital sino un analfabeto tiene una explicación biográfica concreta un analfabeto digital no tiene nada que ver no estamos hablando de lo mismo es la mayoría de la población que le ha pillado el cambio este así de sopetón y que nos estamos adaptando como podemos entonces llamarnos llamar al analfabeto de repente la gente es analfabeto cuando no lo era es curioso un poco duro ha sido un placer pero me tengo que ir porque nos cuentas una trayectoria que yo creo que no nos damos cuenta pero siempre cada poder ha generado sus metáforas las misiones de paz definir la movilización de los ejércitos hasta las vidas ejemplares etcétera es decir cada vez que alguien ejerce poder lo ejerce a través del lenguaje y siempre utiliza metáforas que sean comestibles en este caso estas nos han llegado tan rápido también servidas también empaquetadas para comprarlas en navidad delumbrantes que joder nadie habíamos reparado que de nuevo se estaba ejerciendo esa vieja forma de poder quizás sea una casualidad pero hombre ya que todo sea nube todo sea bonito no sé si lo habría recibido estos días por whatsapp pero hay un chiste si me permites dice papá estoy muy enamorado de un chico que está muy lejos ¿sabes? él está ahora mismo en Miami yo estoy en Barcelona nos conocimos en Mítica y luego nos hicimos ya amigos en Facebook tuvimos largas charlas por whatsapp luego me propuso un matrimonio directamente por Skype han sido dos meses alrededor de ese sentido le amo a mamá y le responde su padre wow es realmente increíble entonces casaros por Instagram divertiros en Youtube comprar a vuestros hijos en Amazon que los envíen por FedEx y si algún día te hartas de tu marido lo vendes en Guarapú es que es nuestra vida realmente nuestra vida la de los analfabetos no sabemos porque aquí no hay nadie presente la vida de los nativos digitales que si es otra tribu ya seguramente no estén ni aquí ya están en otra en otra película nosotros hemos llegado hasta aquí bueno empujones sin saberlo manejar bien siendo torpes pero esto ya está entonces bueno me gusta que exista la posibilidad casi poética porque siempre cuando se analiza que hay detrás al final hay una poesía entonces me alegro de haber venido a escuchar poesía que no la percibía que no la percibía realmente hemos sido un poco como negativos en todo pero me he quedado con un poco de sabor bueno porque bastante crítica en el libro realmente pero efectivamente hay mucho de es muy bonito a mí me parece muy bonita la etimología esto que digo de que son muy ocurrentes porque hay cosas alucinantes de cómo se han buscado ahí para crear cosas que las palabras pues sobre tú meme meme he visto meme viene de ese libro de Richard Lockins del gen egolista desde ahí viene la palabra meme y muy inventivo muy poético que no quiero una visión negativa yo no tengo una visión negativa del vocabulario yo tengo una visión negativa de no ser críticos con el lenguaje no ser críticos con el lenguaje no solo desde el punto de vista como digo conservador de que la pureza y tal sino de que está pasando que trasluce yo creo que trasluce mucho de cómo nos comportamos a veces a mí se me preocupa un poco de estos nativos que ya son porque lo has mencionado antes los que lo analizamos con con la otra mentalidad y lo vemos con y vemos y contemplamos las dos realidades pero los que ya han nacido ahí ya solo ven una realidad y yo sí soy persimista porque claro solo ven esa solo ven esa realidad ya la crítica desde que punto de vista la hacen si viven inmersos no tienen el otro punto de vista en fin claro ya veremos que pasa nada como siempre se ha dicho de las siguientes generaciones pero si es cierto que hay un cambio fuerte que fue lo del público privado claro las amistades las relaciones bueno yo no estoy acordando creo que sea algo tan dramático creo que son cosas que se pueden compaginar que son experiencias que hay que tener y que estamos atravesados de la misma forma que estamos atravesados por la palabra ahora estamos atravesados por tecnologías y tenemos que avanzarlas y tenemos que entender eso que estamos atravesados por otras por otras formas por otras formas de comunicación y que y que tenemos que decidir cómo queremos comunicarnos porque tenemos podemos decidir qué contamos qué nos contamos y hasta dónde llegamos y podemos transmitir qué sé yo para mí un lugar de resistencia son los cuentacuentos por ahí es una tontera pero para mí un cuentacuentos son los lugares de resistencia para estas nuevas generaciones que ya la generación del 2010 es la generación del touch son los que nacieron ya tocando pantallas es la generación del touch ya pasó a la generación Z y no sé a mí no me parece tan dramático yo creo que se puede convivir con las dos cosas pero que tenemos que bueno el problema es la ignorancia obviamente saberlo y sentirnos atravesados por esto porque realmente en el momento que vos sabes que te atraviesa y que eso está ahí y bueno ya lo podés analizar y podés hacer con eso y podés tener cierto poder y me parece que tenés que no no saber que todo lo que subamos y todo lo que escribimos lo lee todo el mundo y está dando vueltas pero cuando te descargas la linterna en el móvil y te pide permiso por ejemplo para acceso al GPS y acceso a la agenda y acceso a no sé qué ¿verdad que sí? no la mayoría de la gente yo creo que le damos que sí yo me incluyo yo creo que sí que hay estoy de acuerdo con que siempre la generación va cambiando pero siempre basta un poquito de reflexión creo que va muy rápido yo te digo en el momento en que seamos conscientes que estamos atravesados por esto que estamos atravesados porque le damos a todo que sí o le damos a... en ese momento vamos a poder decidir ¿quiero o no quiero? pero hoy hoy ya con la cifra que leía Sergio de los cuentos petabytes o sea hoy ya tienen tanta información de nosotros o sea digamos que nos hemos desnudado y ahora lo vamos a reflexionar pero ya nos hemos desnudado y vamos la historia a lo mejor cambia pero la historia anterior eso no es nunca sido muy buena idea que no haya privada hay que decidir qué hacer con eso hacerse cargo de eso y bueno sí nos agarró de sorpresa fue todo pasado rápido pero que bueno o sea en una clase adolescente cuando nos quedó todo muy rápido por mi mamá de sorpresa no no pero ya estabas desnudada ahora vas a bien y estás y estás ¿no? hay una cuestión que sí somos un poco adolescentes lo que no veo tan claro es que haya esa libertad para que tú decidas o sea yo eso no lo veo tan claro es claro hay presiones hay muchas presiones y hay que entender cómo es el ser humano o sea si fuéramos ideales y tuviéramos esa capacidad de pensar y reflexionar en todo pero no la tenemos eso está claro o la mayoría no la tenemos o no la tiene entonces eso es bastante complicado y sobre lo que decías antes de que quizá en las redes y tal ponemos cosas que es verdad que no pondrías en tu tablón de anuncios pues yo creo que en el fondo pensamos que eso es otra cosa por lo menos los que no somos digamos de 15 años ¿no? los que no somos nativos pensamos que eso es otro mundo y cuando cerramos el ordenador eso se queda ahí y no repercute en nuestra vida cosa que no es verdad pero pensamos eso y por eso ponemos a lo mejor ahí cosas que no pondríamos en nuestra vida real entre comillas yo también lo pienso o sea los más jóvenes también piensan así o sea no se dan cuenta muchos de qué es lo que está pasando yo creo que claro si nosotros compramos un producto ¿no? X o más si es algo alimenticio o no sé lo que queremos es saber de qué está hecho y es una verdad o donde pone el dinero y tal yo creo que sí que hay opacidad en un montón de cosas es decir en las cookies preciso término también cookies que no va a querer una galletita claro te dicen no es que compartimos información con los colaboradores o sea que voy a escribir a esta página pues me dicen cuáles son porque hombre me puede dar igual en general pero a lo mejor yo qué sé si se lo están dando a ISIS pues no yo qué sé ¿sabes? claro hay una cuestión de colaboradores igual eso de colaboradores como otras tantas cosas ¿no? pero el jefe es una sanidad que sepa alguien que yo estoy aquí claro bueno pero a lo mejor es que el que tú estés ahí va a pasar una base de datos que te están haciendo el seguimiento y eso va a ser que lo que decías tú te van a mandar los productos antes de que tú lo pienses ¿sabes? a lo mejor te da vértigo es decir hay una serie de cosas que o bien no sabemos o bien no hemos reflexionado en definitiva yo creo o sea tú has dicho que igual que queremos saber qué es lo que comemos y tal yo no estoy seguro de qué manera la gente quiera saber qué es lo que comen y nada de eso o sea la mayoría pasan compran las cosas y les da igual o sea deberíamos deberíamos hacer eso deberíamos efectivamente pero no es lo que hacemos normalmente y si no lo hacemos en eso pues en lo que pero bueno que tú en la Albualimentación supone que te lo ponen lo leas no lo leas pases o de tal pero aquí pone muchas cosas lo hay se me viene una cookie se me viene una cookie no entra aquí si quieres ver cuáles son mis colaboraciones a lo mejor yo entro lo del ejemplo de mandato era la pobre era un poco para llamar atención sobre esto que no son dos mundos separados que te pueden frotar en tu casa ¿es todo por ahí? vamos a ver un aplauso